Cracko bebé, yo soy Carlita Vlog y bienvenidos a un nuevo video Bueno, como vieron en el título, este es el Baby Shower de la amiga mea Entonces, después de este video van a aparecer mis amigas, pero no voy a aparecer yo ¿Por qué razón? Porque yo vivo retirada de ellas Entonces ya estaban haciendo esas diligencias Entonces yo no podía ir porque yo no podía estar gastando dinero Entonces, ella me hicieron el favor de bloguearlo mientras que llegara el día Porque eso fue el viernes que ya lo grabaron Mientras que llegara hoy, que era sábado Para yo coger mi blog y grabar Entonces, vamos al grano El punto es que ella grabaron los primeros días, que fue el viernes Y partecita del viernes Entonces, cuando yo llegué en la noche, agarré mi blog Así que ya saben, los amo mucho Hola chicos, esto es para Carla Pero si lo quieren subir, le da la cara de subir Estamos en... ¿Cómo es que se llama? En PriceMath Estamos en PriceMath comprando el bizcocho de Takar el perro Que tiene una cara como... Que no le pagan Pero de monetista, just cool No, pero ellas lo silencian Bye Que moche ese pedazo Sintonizamos en... En breve En breve La nueva... ¿Cómo es? La secretaria de Carlita Soy yo por hoy Así que hola de nuevo Estamos aquí Esperando un Uber El cual no llega Se va a ir así, sin filtro este Pero, perdón Somos feas, pero no tan feas Y una haitiana ¿Pero cuál es su problema, señal? Ah, si tenemos una haitiana Porque la ONU dijo Y una china Bueno, sí Que podemos tener un haitiano Entonces, vinimos a comprar algo para el Bebichawel Y traemos nuestra haitiana Bye, diola Con papeles Diola Negra Y una china sola ilegal Y una china pobre ilegal Y yo soy la china pobre Bye Hola De nuevo Tenemos hambre Y vimos a un chico cruzar con una caja de pizza Y Carla Va para el canal Y Carla no quiso que yo le pidiera un pedazo para La embarazada Digan hola Estamos esperando un taxi El cual no canceló por Por grosero Por grosero Y estamos esperando a otros Ahí no lo cancelé Porque tengo ámpares Bye Hola De nuevo Ah, bien, Marce Es verdad Volvimos a la casa O estamos empacando Algo para mañana Viola Algo para mañana Bueno, vaina Volvemos ahora Hola Tengo Me necesito cabello Y estamos acabando Ya nos dimos una tremenda jartura Porque tenemos que sintonizar Barriga llena Corazón contento Hola chicos Ya Aquí vas a ver mucha cosa Última vez que me ven por aquí Hasta mañana Que llegue Carla Este va a ser mi último video Porque ya acabamos Terminamos con todo Mírala allá Jarta Ah, cansada de la vida Perdón Censúralo Esta comiéndose lo que faltó Comiéndose lo que sobró Porque ya Sí, lo que sobró Ay, perdón El hambre Y yo Me voy para mi hogar Porque Tengo que bañarme No se pueden quejar De buena amiga Salí de la escuela Y aquí estoy Con mi uniforme Bye Mañana siguen con Carla Ah, sí, ya Eh, qué es lo que yo quería decir Ah, Hilary Como tú tenías que mandar eso a Carla Eh Déjame ver Mira Catherine va a empezar ahora Velo ahí Están abriendo la mesa Ya La preñanda un poco aburrida Pero bueno Eso es todo Volvimos Eh, aquí está Naika Bueno, estaba Naika ahí En eso Ahí está eso Allá están acomodando la mesa Y aquí están Inflando los globos Quítate Inflando los globos Esta niña que está de mesera impertinente Y así va el proceso Como podéis ir visualizando Ahí va la decoración La preñata por ahí Allá un chico inflando globos Y la mesa Solo esperando a Carlita Hola Acabo de llegar Ya la decoración está un poco avanzada Mírala de acá Estefany Sí, hola Sí, hola Hola Miren a Así van Miren a Catherine Y su bella restauración Volvemos Ya que era Hola Volví Hola Hoy volví mejor Más blanca, más bella Y yo Y yo volví Aquí está Mary Que ayer no vino Porque no le dio la gana de venir No, porque tenía Porque no tenía la gana Ahí está nuestra negra Que no Ahí tiene sin papel Aquí está Naika Y decorando Está aquí Estamos en proceso Y hola Y ahí está la decoración Hola Volvió a su china pobre Con su haitiana Con papel Y la haitiana Y la americana Y mocha Y tú que eres La India Algo Algo Estamos en proceso De la baby shower Dice un panamá Es que mamá No, no, no No, no Y perdí Y aquí estamos Estamos avanzando Algo Podemos La merida Hola 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 Volví Con Pala Maquillando Hola chicos Gente No tenemos luz La luz Para grabar Para enfocarla para allá Ahora Se me va a grabar Espérate El principal Se me va a pedir La foto Now If you No, 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 no. Esto es una vaina. Hola, estamos aquí. ¿Quieren un poquito? Yo he llevado, pero estoy grabando. No puedo llevar. Yo le voy a decir. Uno, dos y tres. El diablo. 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 Aquí está grabado. Pero vamos a hacer un tiro de una bandera. ¿Eh? Uno. ¿Eh? 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 ¿Ok? 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 No se entiende. No se entiende. оп aquí away sí sé yo Caption estamos muertos Damos ¿A quién era? Este es un video viendo los regalos, vamos a comenzar, y el otro, aquí vino un bobito, aquí como una modalita, aquí vino con un collar para abajo, ¿quiere el bobo ahí? Y aquí, unos zapaticos preciosos, vamos a abrir el otro, aquí voy a abrir el otro, otra preciosura de zapaticos, esto es como un pañito, esto es como una toalla, una toalla, una sabanita, no sé qué es, biberones, gorritos, pamper, y ya se acabó esto, vamos a abrir el otro ahora, Esto es como una serie A, ok, ya entendí, esto es para guardar pamper, sí, sí, bueno, aquí viene un bultico, Ah, ok, ahí sí, yo sé quién regaló a este, sí, sí, hey, mira, qué palomo, se hemos acabado todavía, Esto no lleva incluido en el regalo, pero, aquí hay dos benditas, pamper, vamos a lo otro, El otro yo creo que ni hay que abrírselo, porque ya usted sabe lo que es de tan grande que se ve ahí, ya usted lo sabe, Aquí vamos a abrirle el otro regalo, ¿Qué vino aquí? No se sabe todavía, Bueno, aquí vino como un juego de colchas, no sé bien, ya ustedes saben, Esto es pamper, pero me está comiendo pamper, pamper, y un poco, esto, un regalo bueno, Vamos a abrir este que trajo mi compadrito, el compadre de nosotros, Yo sé qué es, yo no sé qué es, pero ya habré hecho, y sabe qué es, pero yo no, Un ojo veros de mi amor, claro, qué bello, Y unos zapatitos, ah, pero trae el otro, Este vamos a tener, este vamos a tener que romperlo completo, Un jueguito de bendita, qué lindo, Esto le trajo a su padrino, Y una trallita, Entonces, falta el que está allí, ¿Cuál? La caja, ajá, Ah, sí, ya que entendí que es, Y por último, aquí está, el de su comadrita, El de su comadrita, Bueno, y hasta aquí, el video de hoy, no olviden suscribirse, darle like, y comentar, Y comparte este video, por favor, compártelo, aquí está Jay, comiéndose, No me agrabe, no tengo por el chat, tú viste lo que soy yo, tú, Míralo ahí, ya no te estoy grabando, Y yo me veo, yo te estoy escuchando, Y abro con la boca llena, vale, Comiéndose la picadera, aquí está Jay, Es mentira, ¿Cómo que no? Y tiene la boca, Es aire, Eso es aire, Aire, abro la boca, Por eso es aire, Bueno, desde que habrá ventana, Aprender el bombillo, Y arriba, vale, Abre la boca, Bueno, hasta aquí el video de hoy, Tira un beso, Casi seis mil, Gracias por el apoyo, Nos amamos, Verdad, Gracias por ver el video,